¡Ahí! ¡Ahí viene el papá Iguana! Gente, que si usted viene a la ciudad de Baní, no puede dejar de visitar las dunas. ¡Mira qué lindo se ve! ¡Mira! Mi gente, hicimos nuestra primera parada aquí en Baní. ¿Dónde está? ¡Está bien! Ambiori dicen que Baní es la ciudad más limpia, ¿verdad? Así dicen, yo creo que sí. Vamos a revisar. ¿Qué mal te he escuchado de Baní? De Baní yo he escuchado que... ¿Qué yo he escuchado de Baní? Yo no lo he escuchado, no lo he escuchado de Baní. ¿Qué mal te he escuchado de Baní? De Baní lejos. ¿Y ya? Y ya. La playa yo he escuchado también. Bien, mi gente, estamos aquí en Baní, nuestra primera parada del tour del día de hoy, mi gente. Vamos a ver, déjenme en los comentarios si ustedes han visitado Baní. Baní es una de las ciudades más limpia. Miren, 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 miren qué vista más hermosa allá. Mi gente, estamos aquí en las dunas. Aquí en Baní, estamos haciendo un tour. Raquel, dale. Saluda a la gente ahí. Que se suscriban. Suscríbete, denle like. Síganla. Mi gente, si usted ve a la República Dominicana, tiene que visitar este lugar. Solamente se paga 100 pesos de entrada, 100 pesos dominicano. En dólares más o menos, pagarían como 2 dólares. Aquí usted puede venir y comer, miren. Aquí estamos en las dunas. Para utilizar la tabla, usted paga miren los de 200 pesos. Aquí estamos, señores. Hambrientos. Y sedientos. Tenemos ambos, no, de copa. ¿Esto es para que se denle? Estoy encerrando, estoy encerrando yo mi tabla para ir a el marito de la luna de allá arriba. ¿Cómo? ¿No tiene miedo, no? Sin miedo al éxito. Sí. El maravilloso paisaje de las dunas de Baní es un tesoro nacional de la República Dominicana. Gracias a sus altas montañas de arena blanca fina y el sol tan cálido como en pocos lugares del país, esta reserva científica que responde al nombre original de Monumento Natural Félix Servio Daukotray es considerada uno de los espacios naturales más hermosos de la isla. Mi gente, créanme que el calor y el sol aquí está súper e hiper mega bueno. Demasiado bueno. ¡Dale! Ahí viene Mandoe, ¿no? Pero dime. Primer intento fallido. Yo creo que va a ser bueno. Uno de los atractivos principales de esta duna es que las personas vienen, alquilan esta tabla y se deslizan y es algo muy pero muy divertido. Aquí se ve la playa. Aquí se ve la playa. Señores, esto está aquí en las dunas de Baní. ¿Cómo ya no? Vamos con todo, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, yo no me voy a acercar. No, vamos a tomarla. Esa es la iguana de rigor endémica de nuestro país. ¡Cabamos! Sí, dale, dale, Wanda. Dile que es eso, Wanda. Nos dio miedo. Wanda, ahora sí, dino, ¿qué es eso? La iguana, la iguana endémica de nuestro país, la República Dominicana. ¡Eso! ¡Que viva la República Dominicana! Ahí está ella. Ahí está ya, señores. Ahí está la política Ricardo. Con la iguana Juan, don José, don Pedro. ¡Guau! ¡Guau! Mi gente, miren, miren lo chulo. Esta vista, miren qué hermosura. Miren qué belleza. Miren la vista de arriba, miren. Así, mi gente, que si usted viene a la ciudad de Baní, no puede dejar de visitar las dunas. Si a usted le gusta mucho la adrenalina, pues usted se va a tirar, miren, mi gente, de ahí. De allá arriba. De allá arriba con esa tabla, que la alquilan solamente por 200 pesos. Así que ya ustedes saben, un lugar para visitar aquí en la República Dominicana, el país más bello del mundo. Algo curioso, mi gente, de esta zona, es que también se encuentran manantiales de agua dulce bajo la arena que desaparecen en tiempos de sequía. Un sendero de los caracoles, como también una reserva de fósiles prehistóricos y elementos de valor arqueológico, como montículos de caracoles. Mi gente, de verdad que no pueden dejar de vivir esta experiencia si visitas el país de República Dominicana, específicamente en la parte sur de nuestro país. Mi compañero de viaje, señores. Muy chulo. Miren que linda se ve. Vamos a ver, amor, que tal tu experiencia en este lugar. Dile a la gente. Sí, por la misma. En la iguana, como con aves, cazando peces. Sí, si vienen a la República Dominicana, la parte es un poco de basura. Pero por la misma playa, quizá, porque según entiendo. Es un mar. Sí, por los humanos. Aunque yo siento como que esta mañana nadie se baña. No, eso es como que la trae. Así que si usted viene a la República Dominicana, específicamente a la parte sur, tiene que visitar las dunas en Baní. A mí también, miren que hermosa vista. Sí, la subida de corazón. Nos cansamos, pero nada, sirve de ejercicio. Yo pensé que iba a ver tres, agua. El cepillo, ¿me? Yo me quedo así, sin desorden. Señores, ustedes no saben que mi esposa lo pongo en los cepillos. En los dientes. Y ahora no tenemos con qué cepillar en los dientes. Y tú te cepillas con el mío. Con el dedo. Vamos cepillando. Ahí sí vamos. Chiqui, 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 chiqui. Como en los tiempos antiguos. Retornamos a la edad primitiva. Papá iguano. Él no, él no dice que era la gente. Él no dice que era la gente. Él no dice que escucha, amor. Miren. Pero así, Manuelito, tú pretendes que yo haga sentir uno de estos barrios. Pero son alzadas, miren. Se va. Si no es que me va a caer atrás, que se va. Ahí. Ahí viene papá iguana. Este es el lugar donde ellas vienen, las iguanas, a tomar agua. Mirenla ahí. Miren, ese es el papá iguano que está enojado con nosotros. Mirenlo ahí. Miren, 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 miren. Que le estamos enviando su boca. Sí. Sí, aquí se me va a huelga. Joana. Joana. Y algo no salga con las cosas que Dios nos dio. Papá Dios. Papá Dios, sacanos estos 40 años en el asiento. Ni cuatro horas tienes. Moisés, ¿qué te va a hacer con nosotros, Moisés? Ven, Moisés. Así no, Moisés. ¿Qué le pasa a ustedes? Moisés no tiene 40 años bajando en el desierto. Miren, miren. El desierto, señores. Pero miren el desierto, como él viene con una tabla. Esa es la tabla. Las dunas de Baní se ha convertido en los últimos años en un gran atractivo turístico, tanto para visitantes extranjeros como nacionales. Y es sin duda alguna un lugar único en República Dominicana que no debes de perderte. Tienes de verdad que vivir esta experiencia. Mi gente, no olviden suscribirse, darle like, compartir este video, activar la campana de notificaciones. Y déjenme en los comentarios qué otro tipo de video les gustaría seguir viendo en mi canal. Así que nos vemos en la próxima. Bye, bye.